Soy bailarina croata. Es un lugar seguro, es un espacio, un momento donde sos plenamente feliz. Muy feliz porque me siento muy cuidado estando acá. Adelante entonces. Hola. Hola. Hoy es el día de los brillos en serio. Ay, por favor. Buenas noches. Buenas, buenas. ¿Cómo te llamás? Bueno, hola. Soy Diego Aranda. Tengo 32 años y vengo de Chaco. Muy bien. Vamos, Chaco. Vamos, Chaco. ¿De dónde? ¿De dónde de Chaco? ¿De dónde sos? De Sazpeña. ¿De Sazpeña? Vamos, Sazpeña. Un beso para Sazpeña. Tengo familia ya. Decime, Diego, te dedicas a esto. Primero, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer danza y acrobacias aéreas. Muy bien. Hermoso. ¿Te dedicas a esto? ¿Trabajás de esto o lo haces como hobby? Sí, sí. Trabajo y me dedico a esto, digamos, desde varios años. ¿En dónde lo haces? Doy clases y hago eventos tipo show como para entretener. Ok. Bueno, Diego, te miramos. Bueno, muchas gracias. Vamos, Diego. Vamos, Diego. Vamos, Diego. ¡Gracias por ver el video! ¡Debajo la presión! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!